¿Te puedo comentar algo? ¿Te puedo comentar algo? Estaba pensando que me quería ir de caso a los 18 ¡Guau! ¡Qué decisión importante! Pero me parece que a los 18 años es como... Está buena la idea, pero me parece como demasiado pronto porque hay que... Sí, no sé, por ahí ahora como estoy hablando con vos, para mí me conviene más adelante Así junto a plata y todo eso Claro, por lo menos un año, un año y medio Yo siempre te voy a acompañar, Lau, siempre te voy a acompañar Siempre soñé con ser una gran concertista de piano Tocar en los escenarios más importantes del mundo Que mi nombre encabezara las marquesinas Pero aquí estoy, sentada frente a las teclas de una computadora Cumpliendo el deseo de lo que otros querían para mí ¡Hola, Lili! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mati! ¿Cómo andás? ¿Cómo vamos a ir? Sí, sí, vamos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿La verdad? Que no estás muy acorde Ay, ahora no tengo tiempo para cambiarme Pero a mí me pareció que iba así Fue de verano, está bien Pero podría sacarte las dos cosas y creo que quedarías mejor Te espero en la puerta ¿Cómo me molesta la gente que tira papelitos en la calle? ¡Los mataría todos! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Qué mal genio, eh! ¡Qué violenta! ¡Ah, cómo te entiendo! A mí me pasa exactamente lo mismo A ver, a ver, a ver si lo interpreto, déjame chequear A vos lo que te molesta es que ensucien el espacio público Y por eso arremetés para que no conté a esas personas para que no lo hagan ¿Es así y es correcto que estoy interpretando? No sé, te va a ocurrir poner ese tema, ¿no? ¿Qué? Dejate de joder, no vas a poner ese tema ¿Este tema? Sí ¿Está bueno? No, sacalo, que no se te ocurra Te digo que está bueno Si yo te digo que está bueno ¿Está bueno? Sí, lo voy a bailar Y lo voy a bailar ¿Estás bueno? ¿Estás bien? No sé, lo voy a bailar ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! Que has quedado bien, que tú eres por mi amor, y ahora te aportamos a mí por favor.